Y empezamos detrás del cerradura, no, eso está mal escrito. Detrás del cerradura. Ah, con esto ahora se pueden abrir, ajá. Busca el punto de unión con el ratón y después pulsa el botón derecho para golpear. El punto de unión. Ahí. Ahí. Tú mataste a Magni. Así es. Era un dios, pero él lo ha matado. Una es Ir menor, quizá, pero sí. Y su padre es Thor. No es menor, en absoluto. Esto no va a sentar nada bien en Asgard. Nos hemos defendido. No temo. Que me juzguen. Que te juzguen, no. Pero que lo venguen. Entonces, ¿se puede matar a un dios? Vale, parece que no me he dejado nada por aquí. Realmente la salida era esta. Bueno, ya tenemos otra vez las tres runas que tienen que estar por aquí. A ver, ¿cómo se puede matar? A ver, ¿cómo entramos ahí dentro? Por arriba, parece. Ah, bueno, por las runas, claro. No es por arriba. Se me había olvidado. Están las runas ahí. Allí hay una. No es por ahí. No. No. ¡Suscríbete! 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 ¿Estarán las tres aquí? ¡Suscríbete! Es que no quiero irme sin abrir esta puerta ¡Truma! Espera, hemos estado aquí. ¿Pero cómo se vuelve? Ni idea Pero bueno Podemos Si nos hemos enterado Vale Mierda Fuisteis vosotros Deberíamos comentarlo En voz más baja O no comentarlo En absoluto Es mejor plan Vale Ahora podemos Mejorar el hacha Y no se si podremos Mejorar otra cosa El arco No Esta armadura Mira Para lo que cuesta No me importa Mejorarla Lo mismo que esta 3.302 de acero Teniendo 47 No importa ¿Cómo no podrás Intentar Mantenerla limpia? Abajo es el sitio Modestia aparte Y el pomo este También lo puedo Mejorar El problema Es que no se Si lo voy a necesitar Para mejorar Otros pomos O quizá Este pomo Hace falta La escarcha Eterna Para seguir Mejorándolo Entonces si Lo voy a mejorar Espero que no Me haga falta Más adelante Pero bueno Volved cuando queráis Vale Aquí Vuelvo a ponerle Otro encantamiento Vamos a ver Que podemos ponerle Aquí Fuerza y rúnico Venga Que ya lo tenía Equipado A lo mejor Ah ¿Y por qué no me lo dice? Debería decirlo ¿No? Y este guantelete Bueno Este talismán Que se llama Guantelete quebrado Me da Defensa 8 Reliquia antigua De gel Considerada demasiado Poderosa Como para mantenerla Entera Por lo que está Esparcida en fragmento Por los reinos Por eso está Quebrado U más Para activarlo Pero no te dice Lo que Lo que hace Cuando se activa Vale Habilidades Ya tengo Ya tengo el nivel 5 Ya tengo el nivel 5 Desarmado Aumenta hasta 8 El máximo Esto No me interesa Pero Es que no tengo más Que comprar No hay más Hala Ya está todo Todo defensa Y todo ataque Falta el arco El último nivel Del arco Bueno Ya voy Por mitad Del nivel 4 Y las runas Tienen que estar Por aquí Ah mira Ya veo otra No te caigas Y ahí está La tercera Catalizador glacial Fragmento de un glaciar De gel Puede usarse Para mejorar El amuleto De las tormentas Infinitas Tengo ese Amuleto O no lo tengo No sé si con amuleto Se refiere a talismanes O a qué se refiere Y al niño No le he mejorado Nada Y experiencia Creo que podemos Pasar por aquí Bueno aquí sí Ahora ya está Terminado esto No 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 Creo que el chaval no está del todo bien. Estoy bien. No es nada grave. Entonces, no te pares. Sí, señor. Eh, acabo de darme cuenta de que Magni no ha revivido. Qué interesante. Es bien sabido que los Aesir van solos al Valhalla. No hay escolta valquiria ni pasaje por las puertas de Helheim. Podría ser significativo. Más acero, símbolo de astucia. Y aquí va un cristal. Que vas a ver dónde está. Ah, ahí arriba. Ahí es donde está. No. ¡Suscríbete! Vale, me quedaba uno A ver Ah, no sé si... Ah, no, no, voy a seguir Y ya me encontraré A uno de los enanos más adelante Porque creo que con ese ya puedo mejorar Algo de la armadura Una de las armaduras, no sé cuál Mirad, otra vez en la mano del gigante ¿Qué... ¿Qué lugar es este? Los pescadores traían aquí la pesca Y usaban ese artilugio para llevar una parte directamente A la cocina principal del Jarl El resto se clasificaba y se vendía Hay una salida bajo el vulgar Buscad un paso Hay un paso Puedo llegar Hay un camino a la salida En el otro lado Se mueve Y no podamos alcanzarlo Bueno, espera, espera, espera No ¿Por qué hay una cadena aquí? Vale, se llegará de otra manera De... No sé Bueno, vamos a seguir A ver si puedo llegar hasta esa cadena Hay una cadena aquí Ah, ya Si congelo esto No, suéltate Ahora sí puedo llegar al otro lado A la cadena que está allí No, suéltate ¡Suscríbete! 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 No sé si hay algo nuevo. No me hace falta esto. Y aquí ya llegué. Pues yo creo que todo esto ya lo tengo hecho. No salta. Todo lo que hemos hecho, escalar un gigante muerto, subirnos a un martillo gigante que caía, luchar contra dioses malos... ¿Qué habría dicho madre? Que has hecho un largo viaje. Gracias. Por ahí. Vale, recuerdo que al entrar teníamos la de los espíritus, anatomía de la promesa. Recuperar los huesos. Y no es tan lejos. Uno está aquí, otro está aquí y otro está aquí. No parece que esté muy lejos. Vamos a intentarlo. ¿No la conoces? Pues no, pero la serpiente mencionó que los gigantes le confiaron el secreto a Tyr. ¿Tyr no está muerto? Sí, pero la cámara oculta está muy a mano. Las puertas están bajo el templo, sumergidas en el lago durante ocasiones hasta que la serpiente se movió. Allí encontraremos la legendaria runa negra de Jotunheim. También podríamos explorar un poco más. Ya tenemos el Quintail y esa cámara no se va a mover. Sería una pena desperdiciar la barca. Cierto. Ya veremos, chico. Bien, ¿por dónde? ¡Ah, sí! Estábamos hablando de Surtur el bravo, el gigante de fuego. Cuando Unir emergió del Gilunga Gabra, Surtur fue el siguiente. Surgió de Muspelheim, el reino del fuego. Trajo calor al joven universo y creó el sol a partir de su llama primordial. Pero vamos a hablar de la espada llameante, ¿de acuerdo? Surtur el bravo forjó su espada llameante con un único propósito. Abrazar a Asgard cuando llegue el Ragnarok. Su destino es caer a manos de Thor y Odin. Pero al hacerlo, asestará el golpe que reducirá su reino a cenizas. Y de esa destrucción, el mundo podrá renacer. Hasta entonces, espera solo en Muspelheim. Sin dormir jamás. Siempre afilando su espada llameante. Seguiremos más tarde. Vale, aquí tiene que haber uno de los huesos, está aquí. Pero, ¿qué más habrá? Ya está. La rebosa magia. Debe de ser Gulbi. ¿Podríamos... ¿Podríamos guardarlo? Quizá encontremos el resto. ¿Qué es ese ruido? Miente, chico. ¿Tú qué sabes? Aquí no habíamos estado todavía. Los espíritus son todos unos mentirosos. Ah, sí. Sí, 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 sí. Sí que hemos estado. Uf, esta parte es un rollo. Todavía no. Aunque he mejorado la armadura. No sé si probaré esto a ver lo que sale de aquí dentro. No me acuerdo. No. No. Otra cosa que podría hacer contra estos, en especial... A ver... No. No. Es añadirle... A ver... Quemadura, no. Veneno. ¿No tenía uno de hielo? Quemadura, 50%. Ataque de fósito. El fojo oscuro. El fojo oscuro. Veneno. Quemadura. Pues no tengo el de hielo. Pues no puedo hacer nada contra esta gente. Bueno. Lo que había venido a buscar... Eran los huesos y ya los tengo. ¿Y a quién? ¿A quién había estado? Supongo que vamos allá. Por arriba. Atención. ¡Ah! 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 Lo hice bien, ¿no? Tienes potencial, chico. Me extraña que este no haya despertado. ¡Qué raro! Habrá que colocarle aquí, a ver... No. 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 No, no, no creo. A ver, ¿dónde estaba esto? ¿Será otro mapa? Chico. Por aquí. Vale. ¿Otro mapa? Seguro que encontramos algo útil aquí. El canal del cantero. Aquí ya estuve. Entonces sí que había pasado por aquí. Entonces sí que había pasado por aquí. Me imagino que sube por aquí. favor realizado. Pero me lo han pedido. El favor este. ¿Esto es? Esегда. Es justo la Queensborough. Estaban, compí. cousin는지 o terceros. ¿Estás mejorando? Por aquí. ¡исс ganz la charla es la Omega de lagestelltades esto ya lo hice vale, el otro hueso está aquí vamos a ir a por él ¿qué le ocurrió a la ciudad? no lo sé, con seguridad, chaval la abandonaron mucho antes de que Jormungan viniera a inundar el lugar me pregunto cómo sería vivir aquí oye, ¿y si terminamos la historia? Surtur el bravo y su espada llameante destinado a incendiar Asgard en el Ragnarok o puedo contarte esta historia más tarde ahí huesos de Bulby ¿qué le dirías? ¿a Bulby? a tu madre ¿qué te quedó por decir? pues, no sé, solo solo quiero preguntarle si está bien está muerta, chico ya lo sé, pero tú no lo entiendes tú tampoco oye, ¿y si terminamos la historia? Surtur el bravo y su espada llameante destinado a incendiar Asgard en el Ragnarok el bravo y generoso Surtur sabe que vive para morir todo porque ha elegido servir a un gran ciclo mucho mayor que él mismo por aquí sí, yo diría que es por ahí si asumimos nuestro propósito con paciencia y sacrificio nos aseguramos de que llegará nuestro día Bózvar o puedo contarte esta historia más tarde Eric ¿estás bien? no, hijo mi mercancía está bajo el agua mis hombres ahogados pero sus cuerpos aún andan por las playas infernal otro favor son una plaga yo era su capitán murieron por mi culpa pero esas abominaciones manchan su memoria encontraré la forma de liberarlos de su tormento estoy decidido a hacerlo carga muerta mata a los tripulantes infernales tres embarcaciones por el lago no sé lo que hice para enojar a Thor pero su sentencia fue rápida y brutal vale vale, no puedo subir esto es para volver globos cuidado, padre cuidado, padre cuidado, padre creo que cada vez lo hago mejor otro mapa, no me digas ¿cuántos mapas del tesoro tiene este juego? es otro de esos mapas quien se lo encuentra se lo queda llevo mucho tiempo trabajando con los eh Raizla Farmore pero la paga no es gran cosa con el campamento dividido entre Bandrit y su viejo nadie se dará cuenta pero si aparto para mí un poco de las ganancias mi alto secreto será el escondijo perfecto perfecto tengo un montón de mapas ¿qué es? con la paga no es tan malo también hay que irme todo lo que pasa las ganancias Y aquí está la tercera El último hueso Sí Bueno, podríamos devolvérselos al espíritu Pues sí Que mantenga su palabra ahí Sé que no va a volver, ¿vale? Lo sé Es solo que... Da igual Vamos a devolver los huesos Vale, los circulantes infernales estarán aquí No Están aquí Puedo hacer todas estas Volver al almacén Esto lo tengo que devolver Matar a los tripulantes Esto no sé dónde están las claves Tengo una, ¿no? Una de cuatro Vuelve donde el ancla Esto también lo podría hacer Y esto es un rollo Un walter ¡Abajo! ¡Vamos! ¡No! ¡Viva aquí ¡Ah! ¡All' No, me mató Uf, no son fáciles, ¿eh? Esos no son fáciles Puedo volver a intentarlo Uf He descubierto oportunidades de caza y comercio en estas tierras Vale, vale, ya me ha contado el rollo ¿Por qué estarán esparcidos los huesos de Boogie? Normalmente es a modo de profanación Esparcir los restos de un cadáver deja el alma en pena No hay esperanza de Valhalla ni de Helheim Si tiene un brazo en un lugar y la cabeza en otro ¿Por qué no preguntas al espíritu? Seguro que le encantará responderte Minir Ya casi habíamos acabado esa historia Ah, sí Surtur, que aceptó su destino de perecer en el Ragnarok ¿Crees que estaremos allí cuando llegue ese día? Yo ya he visto suficientes guerras entre dioses Pero tú, pequeño, quién sabe Vale, creo que estaba ahí ¡Aleja TNL! ¡Mira a mi izquierda! Creo que debería colaborar más Casi me matan Hemos reunido los restos del cuerpo de tu amada espíritu Muéstranos la magia que prometiste Mi dulce Gulbig De nuevo completa ¡Álzate, querida! ¡Despierta, oh poderosa Gulbig! Uy, esto me da mal rollo Dice que honrará vuestra petición Y nos reunirá ¡Nos va a matar! ¡Sul pull! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, estás! ¡No más! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No amdeme! Muy bien, dilo Te lo advertí Te lo dije Eres un ingenuo, chaval Eso también es cierto Pero no pagues tu decepción conmigo Tómatelo como una lección Sí, señor Vale, ahora Los tripulantes Y luego iremos al almacén Y luego el ancla ¿Dónde está el ancla? Ahí, está cerca de aquí Vale, pero no sé si hay que dar muchas vueltas para llegar ahí arriba Aquí parece que hay un puente Es que no me acuerdo cómo se iba hasta ahí ¿Por aquí, quizás? Mi padre era Tiazzi Que adoptaba la forma de cualquier criatura salvaje Y que enseñó a Skadi a cazarlas todas Seguiremos más tarde Vale, voy a ir por aquí Creo que es por aquí Ah, ya me acuerdo Claro, lo que quiere es romper Puedo intentarlo Ya me acuerdo de esto Sí Puedo intentarlo, pero No creo que lo consiga Estoy detrás Es una aparición ¡Ruma! Listo, ya lo espero Venga ¡Suscríbete! Cualquier ¡Acepto! ¡Cuidado! ¿Estás bien? No veo Detrás de ti, perfecto Ya estoy Ah, con lo bien que iba ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos a la derecha, hermano! Aún no puedo ¡Voy a caerlo! ¡Zuma! ¡No puede! ¡Juego enemigo! ¡Atento! ¡Voy a caerlo! ¡Voy a caerlo! ¡Atento! Vale, la aparición está muerta. Creo que sí. ¡Izquierda! ¿Lo lleva bien? Vale, me queda uno. Me queda uno, venga. ¡Suba! ¡Ulperlo! ¡Listo! ¡Queda dos! Espero que ya está. No salga más. Nadie más. ¡Qué espectáculo! Vale, a ver. Venga, vamos a liberar al dragón. Segundo que liberamos ya. Ahí tienes, pequeño mocoso. Puedes convertirse en dragón y provecho por su personalidad. Escapa brillante del encadenado. Probabilidad moderada de obtener una bendición de poder rúnico. Y en otra misión secundaria terminada. Ahora... El almacén donde está. Había que entrar por las cavernas. Está lejos, eh. También podría ir... ...a las diferentes entradas y romperlas. Creo que ahora las puedo abrir. Aló, a ver, entradas, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Cámara oculta. Cámara oculta. Cámara oculta de Odín. Cámara oculta de Odín. Cámara oculta de Odín. Cámara oculta. Cámara oculta. Otro fragmento de la clave lingüística. Ah, bien, el segundo. Vale, voy a ir primero a los tripulantes. No sé si recuerdas que antes empecé en una historia. Era sobre Skadi, la reina de la caza. De las costillas de unas bestias se fabricó unos pies con los que deslizarse por la nieve para que no se le escapase a ningún animal. Se volvió una cazadora sin par incluso entre los dioses. El propio Odín quiso casarse con ella, pues creía que le daría hijos fuertes. Pero ella rechazó sus atenciones y ante ese insulto, Odín pidió venganza. ¿O puedo contarte esta historia más tarde? ¡Un infernal! ¡Atención! ¡Uy, esto no es tan fácil! ¡Padre, no! ¡No! ¡Estoy detrás! ¡No, un infernal! ¡Toma ya! Vale, a ver si me los quito de encima estos. Y ahora el grandullón. Y en un sitio más abierto. ¡Cino más! ¡Esto! ¿Todos estos eran de los suyos? ¡Vaya gente más dura! Y él era responsable de todos. Eso es mucha responsabilidad. ¿Te da miedo? Eh... ¿La responsabilidad? Ah, eh... No, no lo creo. Es decir, creo que antes sí. Pero ya no tanto. Vale, a ver, los siguientes están... ¿Y eso? Bueno, estar por ahí, conmigo, me hace sentir más maduro. ¿Arriba? A ver, esa historia de antes. Era sobre la reina de la caza que rechazó los burdos cortejos de Odín, por lo que éste juró vengarse. ¿O puedo contarte esta historia más tarde? ¡Viva la reina de las señores! ¡Atención! ¡Es más rápido sin arma! ¡Tienes que enseñarme eso! ¿En serio? ¿Por qué este capitán tenía tantos hombres? Le eran leales, por eso lo siguieron. Vale, y el siguiente... En la cala de hierro. Y así murieron todos. Debía de ser un mal jefe. ¿Por qué piensas eso? Bueno, llevó a todos estos hombres a la muerte. Cierto, pero eligieron seguirle. Hasta los buenos jefes toman malas decisiones. Los mejores las asumen. No lo olvides. Padre, ¿tú has sido jefe? Pues, hace años, dirigí hombres en el combate. ¿Eras un buen jefe? Es complicado. No más preguntas, chico. Céntrate en la tarea. Sí, señor. Veo algo ahí abajo. Quizá tenga que ir a... Por la cuerda. ...historia de antes. Era sobre la reina de la caza que rechazó los burdos cortejos de Odín, por lo que éste juró vengarse. Empezó a decirse que un águila le robaba las montañas de oro de Ibu y los hieles. No, yo no creo que sean estos. ¿En serio? No. No va a ser tan fácil. Si fueran solo... Si estuvieran solo los... Los tripulantes... Cuidado, pase. Vale, uno muerto. Otro. Al menos que me vaya de aquí con los tripulantes muertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese era el último grupo. Espero que el capitán esté ya satisfecho. No creo. Quería dar descanso eterno. Vamos a probar con estos ahora. Jamás habría podido hacerlo. Eso no le importa. Nuestro triunfo solo le recordará. ¿Y por qué lo hemos hecho? ¡Muera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muera. ¡Muera. Venga, uno al menos Vale, ese está muerto ¡No! No, de un golpe Pero bueno, he hecho Yo creo que la misión está hecha, ¿no? Ah, sigue aquí Creo que no me puedo ir Hasta que no nos mate Pues mal rollo, ¿no? ¡Ruba! ¡Aún no! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, uno menos. ¡Ya estoy! ¡No estoy listo! ¡Ulperlock! ¡Ah, falle bien! ¡No más! ¡Casi listo! ¡Ya estoy! ¡No! ¡Truma! ¡Atento, madre! ¡Ya no queda más! Vale, lo siguiente sería... ...el almacén. ¿Qué le ocurriría a la tripulación? Vale, y dentro del almacén no había también... ...uno de los mapas, creo que... ...aqui. Esperaba hacer una aportación a la colección de las reliquias de Favnir. Creo que este tesoro... ...está ahí. ...está contándome una historia. ¿Por dónde iba? ¡Ah! Para vengarse de Skadi, Odín extendió el rumor de que un águila causaba problemas a los Aesir. Ni siquiera el mejor arquero de los dioses podía derribarla. Odín sabía que... ...Skadi no podría resistir la tentación de demostrar su superioridad. Y se murió a la caza. Skadi siguió al águila mientras volaba a un lugar al que solo ella podía acceder y le disparó una flecha. Al ir a recoger su presa, no encontró un águila, sino a su padre, el pobre Tiatzi, muerto a manos de su propia hija. A Skadi le sobrevino un gran dolor y un terrible remordimiento, pues no hay nada peor que matar al propio padre. Skadi sucumbió a su destino al caer el frío manto del invierno, aferrada a su padre en el seno de la montaña en un abrazo eterno. Seguiremos más tarde. Vale, vamos a ver si puedo hacer algo nuevo. Las nieblas heladas se pueden convertir en llamas heladas. ¿Sí, jovencitos? Y ya estoy contigo. ¡Qué sorpresa! Voy a comprar esto. Y esto también. ¡Es toda una visión! Supongo que no lo voy a intentar mantenerla limpia. ¡Vamos! ¡Vamos! Y esto ya lo puedo mejorar, el guantelete. Bueno, pero lo voy a dejar. Por ahora lo voy a dejar ahí. Vale, y el pomo de hacha que estoy usando. Ah, porque está al máximo. Pues ahí se queda. Ahí se queda. Ok. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Toma ya! ¡Trompo! Tu habilidad sigue mejorando Aquí está el... el tesoro Escarcha Eterna Para mejorar pomos Y... un encantamiento Vale... y se vuelve a almacenar... ¿Qué hacéis otra vez aquí, necias? ¿Vais a robarme las botas y los calzones? Encontramos a tu hijo A él... también lo traicionaron Y tenemos parte de su diario Creo que lamentaba haberte matado Ya me acuerdo Como si me sirviera de algo ¿Cómo le fue? ¿Murió luchando? Encontramos cuatro cuerpos junto al suyo, decapitados ¡Ja! Bandit siempre tenía la espada bien afilada Eso lo prendió de mí Ah... es un perro traicionero Pero... saber que está en el Valhalla me tranquiliza Gracias ¿Qué es la de Tyr? Bonificación a todas las estadísticas ¿Qué le diste? Tal vez Pero... me sienta bien ayudar a los demás Incluso muertos Igualito que tu madre ¿Qué le diste? 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 Esto está claro La esquirla de Tyr Se lo voy a poner Yo creo que da igual ¿Pero qué puedo quitar? Vitalidad Este Seis fuerzas, rúndico, defensa, vitalidad Día de suerte y seis Está muy bien esta esquirla Ojalá todas fueran Todas las ranuras fueran así Y se puede en el encantamiento Todos fueran así No sé si se podrá A ver, ¿se puede mejorar? No No, porque... Bueno, pone uno Yo creo que pone uno A ver, ¿dónde estás? Esquirla de Tyr Ah, no Me equivoqué Yo creía que ponía... Así, ranura de encantamiento Bueno, nada, nada Me equivoqué Es una esquirla nada más No se puede mejorar Ni se puede hacer nada Bueno, lo siguiente Aparte de... Volver al espíritu del comenciante Sería esto Ya lo tengo Pues nada Volver al espíritu Y luego ya... Ir a... A la misión principal Con aquel Que lo busque Y los Que lo busque Música Ese buen Y Oja Ese buen Tiene No Fas La ¿Puedes terminar aquella historia? Estábamos terminando la historia de Skadi, que acababa de descubrir que había matado a su propio padre por un engaño ante Odín. Vaya, qué triste. Sí, los gigantes no suelen tener finales felices, me temo. ¡Mis! ¡Mis! Es verdad. Matam, eh... dimos descanso eterno a todos. Ya veo. Incluso muerto, soy un fracasado. Pero en vida fuiste honorable, decidido e inspirabas lealtad. Esas son buenas cualidades, ¿verdad, chico? Sí. Es increíble la cantidad de hombres que te siguieron. Yo... os agradezco esas amables palabras. Que vuestro viaje termine mejor que el mío. Bueno. Ofrenda a Tyr. No estaba muy satisfecho. Se usa para fabricar la armadura de Tyr. No sé... Si esta armadura me aparece... en la lista. ...de perder a la gente que te importa. Hmm... no. Bueno. Antes de ir a la misión principal... ...no sé si... ...intentar abrir una de las entradas de una de las cámaras ocultas estas. En la... eh... en la... ...casa de la bruja hay una. ¿Y dónde había otra? 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 Ahm... Bueno... Tengo casi todas. Me faltaba una por descubrir, pero ahí ya no me acuerdo dónde estaba. En las laderas. Creo que había otra. Sí, ahí está. Todo está. Que hay otra En la montaña Pero bueno, esto lo puedo dejar para otro día Y voy a hacer un poquito de la misión principal La cámara de tir está tras la cerradura mágica La entrada a la cámara de tir está al final de estas escaleras Por si te parece buen momento para ir a por la runa negra No me acuerdo de dónde estaba Por ahí, no Por aquí No, me estoy alejando No es por aquí Ya ni me acuerdo Pero me dice que vaya por las escaleras Aquí La cámara de tir está tras la cerradura mágica Ah, esta no se abre con dos golpes Vaya No puedo creer que estemos en la cámara de tir Interior del puente de tir Es tir Pero falta el panel central Oye, pensaba que tir era un dios No un gigante Sí, pero todos le querían Incluso los gigantes Fue el único al que concedieron el don de su visión especial Aparte de mí ¿Eh? ¿Habrán dejado a los gigantes un tríptico sobre mí también? Adelante Pues, ven y mira Te voy a enseñar cómo se lee esto Eso no es necesario Me has enseñado mucho Deja que yo te enseñe algo Atreus Venga Sabes hablarlo No será tan difícil leerlo Yo ya sé leer, chico Pero no esta lengua Ya tienes la mitad hecha Bueno Las runas representan cosas distintas Dioses Animales Y otras Oh, voy muy rápido Lo siento, yo No es eso ¿No hueles a algo? Es cierto Huele a ¿Lluvia? Lo arruinaste todo Yo gané ese maldito martillo Pero ahora Todo el mundo pensará que solo lo tengo porque Magni no es Seré el a donde reír Pero si te mato Nadie se rendrá de mí ¡No! ¡Pluma! ¡Rentrocede! ¡Sí, eres tonto! ¿Se lo debes a tu madre o a tu madre? ¿Es estúpida y fea? ¡Cállate! ¡No! Tú no sabes nada sobre mi madre Eso es cierto Pero a ti yo voy a conocerte muy bien Porque vas a ser mi nuevo hermano Y eso será en cuanto más Y a tu padre ¡Basta ya! Vaya Parece que lo he roto Retrocede ¡No! 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 ¡Esto no ha acabado! ¿Lo va a dejar irse otra vez? Hermano, el chico. Atreus. Debes llevarlo con Freya. Rápido, no hay otra opción. Gracias por ver el video.